Mi nombre es Cristian y trabajo junto con Claudia Aguirre aquí en el estudio serigráfico de Fluor Natural. Desarrollamos principalmente serigrafía textil y gráfica. Todo lo que son stickers, posters, geek posters, para bandas. Aparte de textil, principalmente son trabajos para diseñadores, ilustradores. Acá en el estudio va a aprender todo el proceso de la serigrafía manual. Eso es lo que hemos querido conservar de la serigrafía. Es conservar el proceso manual que tiene. Por eso mismo también se le da bastante valor al producto terminado. No pasa por una máquina automática y se va sacando chorices. Cada pieza es única por el tema de que se hace a mano. Eso es para que aprendan a identificar y a recuperar también un poco el tema del oficio manual de la serigrafía. que en este momento igual se ha conocido un poco más. Los esperamos en nuestro estudio Fluor Natural, en La Paz 482. Es una buena instancia para que ustedes puedan desarrollar un oficio.